Líderes sociales con amplia trayectoria en la investigación de la problemática del país y especialmente en esta frontera como la presidenta honoraria del INCIDE Social AC, afirman que es aparente la recuperación que ha tenido esta frontera. Entiendo que los recursos para Todos Somos Juárez se han ido retirando, se han ido bajando, está dejando de haber presencia de una serie de programas y esto preocupa mucho. A mí particularmente, porque uno de mis campos es el tema de prevención social de las violencias y de análisis de las causas de la violencia, y uno sabe que para que una política de prevención social funcione tiene que durar varios años. Se están cerrando guarderías, se acabó el programa de Constrúyete que trabajaba con chicos en la preparatoria y eso preocupa, y preocupa mucho que cuando uno platica con los amigos de las organizaciones hay un terror por la presencia del hambre de muchos niños y familias que experimentan hambre en la ciudad. Siendo una ciudad que fue emblemática del desarrollo industrial maquilador de este país, es lamentable que al final haya terminado en una situación tan deprimida, con falta de empleo, falta de ingresos y con hambre. Cuestionan el trabajo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, subrayando el trato de la federación hacia los fronterizos. Me ha tocado ver cambios de gobierno de un partido a otro, confrontaciones entre el gobierno estatal y el gobierno de Juárez, problemas con el gobierno federal, a veces el gobierno federal viene a sustituir las ausencias de los gobiernos locales, o sea, tienen una historia de omisiones graves de presencia del Estado en la ciudad. Puntualiza que es preocupante el estado en que se encuentra la ciudad, que ha dejado de ser próspera hasta para el crimen organizado. Ya no sé si la ciudad tiene recursos que le interesen al crimen organizado. Seguirán las bandas del crimen organizado en el tráfico de droga, en la trata de personas, personas, pero estas vivencias que tuvieron tan terribles de extorsión, de cobro de piso, de secuestros, yo ya no sé si Juárez tiene la riqueza como para que todavía el crimen organizado tenga interés en seguir extrayéndole a Juárez más de lo que ya les trajeron en los últimos cinco años.